En video de cámara de seguridad, quedó registrado como sujetos motorizados asaltan a una mujer que caminaba por el centro histórico de Valledupar. En las cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que los dos delincuentes abordan al estudiante en la carrera 6 con calle 14, cerca a la Universidad UDES. En esta oportunidad, la joven al verse acorralada por los sujetos lanza el bolso y sale corriendo. Los estudiantes le piden seguridad a las autoridades, control en la zona. Cabe destacar que en el video se logra captar las placas de las dos motocicletas que son HRZ58G y KCM58F. Sin embargo, la veracidad de estas marcaciones es dudosa, toda vez que los delincuentes usan placas falsas para cometer los hurtos.